Ahora ya... ¡Jajaja! Ahora le pido las manos ¡Ahhh! Nuevo vlog, Q&A Vosotros lo habéis decidido Vamos a respondernos cuantas preguntas Hemos tenido más de 3.000 preguntas No vamos a responderlas a todas Porque hay muchas repetidas Así que hemos seleccionado las más interesantes ¿Cuál es el proceso? Desde que tenéis una idea Hasta que se hace realidad a nivel producto Estad atentos porque vamos a hacer un vlog solo de esto Para que veáis como diseñamos una colección Y todo el proceso de producción de una colección Solo responder Para que quede claro que todos los diseños salen de aquí Desde bocetos Hasta que se hace realidad Siguiente pregunta ¿Cuánta gente trabaja en 2Js? Somos 17 personas in-house Más 5 empresas colaboradoras externas Hace un año éramos 3 Joan, yo y Fer Y ahora ya somos 17 El equipo cada vez está expandiendo más Let's go! Siguiente pregunta ¿Nunca habéis perdido la motivación? Al revés, yo creo que como va avanzando el proyecto Cada vez estamos más motivados Vemos que podemos hacer más cosas Que a la gente le gusta más Y que todo lo que nosotros tenemos en la cabeza Está pasando Sí, a ver, hay días más Cuando las cosas no salen como uno quiere Que hay días que te desmotivas Pero la fuerte de tener un equipo así Que cuando uno está por abajo El otro te sube la motivación También es muy importante tener el partner indicado A la familia Agradecido de poder compartir este proyecto con él Que cuando uno está mal el otro lo apoya Y al revés Es importante rodearse de un buen equipo Para poder crear una marca tan consolidada Como ya dijimos en nuestro primer blog Al final ha sido todo muy orgánico Desde el trabajador a nosotros Ha habido una conexión que ha venido él Y al final pues hemos conectado Y cuando te viene gente a trabajar Es porque realmente confía en el proyecto Y sobre todo lo más importante Más que el currículum es que sean buena gente Porque cuando hay un buen ambiente de trabajo Se trabaja el triple de bien Cada persona con su función hace las cosas Ya alineadas con todas las otras cosas que hacemos Vale, siguiente pregunta Bueno, como os vino la idea de crear tu Jays Os redirigimos al primer blog Por aquí o por aquí Lo pondréis por aquí Ahí contamos un poco nuestros inicios Y que empezamos Esta es una de las preguntas que más nos habéis hecho Es si queremos quedarnos en solo hacer joyas O queréis ser una marca que tiene más cosas Nosotros siempre decimos que Jays es una marca Y que al final nosotros en nuestra cabeza Tenemos mil historias Queremos hacer muchísimas cosas Sí que vamos a hacer cosas muy guays Que ya vais a ver Que están ahí al camino Pero you have to wait Siguiente pregunta ¿La máquina de vending aún sigue disponible O era solo para el vídeo? La máquina vending sigue disponible La máquina la tenemos aquí fuera de las oficinas Para que quede claro Es una pregunta que nos hacéis mucho No tenemos anillos en la vending Porque al tener tallas Pues ocuparía casi toda la vending solo un diseño de anillos Pero lo más importante Que os conocemos, que os guste, es el free shipping ¿Vuestra parte favorita a la hora de crear una colección? Yo creo que es cuando nos sentamos Y decimos ¡Buah! Es esto lo que tenemos que hacer Esto es O sea, esto realmente a la gente le va a encantar Y es diferente Y tiene necesidad de hacer lo que queréis Para mí la parte más La que más disfruto es Ya no tanto en el diseño del producto Sino pensar Qué concepto tiene que tener cada colección Es decir Al final yo al menos como consumidor Me gusta comprar una cosa Que tiene un significado Que tiene un valor Que tiene un concepto Y que me siento identificado ¿Qué cámaras utilizamos? Bueno ¿Qué cámaras utilizamos? Como cámaras de fotos Utilizamos las que nosotros mismos Estamos metiendo ahora en la vending Que son estas cámaras 2G Y después de cámaras de grabar Utilizamos de todos los tipos VHS Super 8 16mm VDV Todo, todo, todo ¿Qué actitudes valoráis? Más a la hora de contratar a alguien Autoliderazgo Súper importante Que cuando te piden dos Que des cinco Que aportes lo máximo Que puedas al equipo No solo en tu área Sí Y que al final también sean buenas personas Porque entonces Es lo que decimos La toxicidad de un equipo Solo que metes una persona Adentro Va a hacer que todo el equipo Después no trabaje igual Y al final esto es una familia Y pues eso también es una de las cosas O sea Autoresponsibilidad Y que las personas realmente sean buenas personas Y que sea fácil trabajar con ellas Se te pregunta ¿Quién lleva el Instagram de 2Js? Bueno lo he llevado yo durante un año y medio Y ahora lo lleva Violeta Que es la mejor Y la está haciendo mejor que yo Que estamos súper contentos con ella Se está encargando de todo Sí, Violeta es una puta crack Se está implicando muchísimo como community manager Sabemos que os encantan muchas cosas de las que estamos haciendo Pero realmente sabemos que tenemos muchísimo a mejorar Así que cualquier filtro que es buenísimo ¿Cuándo repondréis las joyas doradas que faltan? Necesito la niña del Butterfly Tenemos un botón que es muy importante Que se llama Notify Me Que cuando unas piezas se acaban Tú haces Notify Me Pones tu mail Y te llega justo cuando hay el restock Te llega el mail Así que no te lo pierdas Y cuando tengas piezas que te gustan y están soldados Ponlo y así serás el primero en saberlo Siguiente pregunta ¿Pieza favorita de la tienda de ambos? Para mí mi pieza favorita siempre es la siguiente que vamos a sacar Porque al final siempre Joan y yo cambiamos muchísimo nuestro estilo Pero los indispensables son Vali-chain, Vali-bracelet, Zero-one-bracelet, Zero-one-ring Joan es un poco más hardcore así que... Sí, a mí me gusta un poco más hardcore pero... Favoritos Cuban Jap de pulsera Notify Me Pesate Collar, Patlock y... Hope Bracelet, 100% Pero estoy 100% con biel Y te parece un Ferrari Como dice el de Recuro, la de Rebellos 3, 2, 1... ¿Cuánto porcentaje de personas que vuelven a comprar tenéis? Pues bastante alto, tenemos creo que un 18% Algo... Están un 35% ¿La recurren? La recurrencia ¿Sí? Sí, sí, sí La recurrencia es mola, ¿eh? Sí, sí, están un 35% ¡Fernando! ¿Tiene recurrencias allí? ¡30! Súper importante esta data Significa que la gente está contenta Sí Eso es lo que nos hace más felices a nosotros Porque si compras una vez y nunca más vuelves a comprar Es que algo hemos hecho mal Así que que la gente remueve sus piezas Y vuelve a comprarse y confío en nosotros Así que muchas gracias Y es forever Siguiente pregunta ¿Quién es la persona que más pedidos ha hecho en 2Js? Esta es muy buena Esta está concurrida Lo busco un segundo La tenemos ¡Desde Taiwán! Hay una persona en Taiwán que está muy loca Y se ha gastado pues como... La verdad es que no sé No, se ha gastado más de 27.000 euros en 2Js Sí, es una persona que le encanta a 2Js Y nos envía fotos de su casa Tiene como toda esta mesión Muy bestia Eternamente agradecidos Y gente cuando sale cualquier colección La compra y hay muchísima gente Con 10, 12 pedidos Compra más grande de golpe Creo que ha sido de 2.700 o así ¿Quién es mejor jefe? Somos uno Pues dos ¿O no es cual no? Uno No somos jefes aquí Aquí no hay jefes, aquí solo hay líderes El jefe da órdenes Y el líder leads by example Y es que es un poco lo que intentamos hacer aquí Siguiente pregunta ¿Cuánto dinero habéis ganado con 2Js hasta el día de hoy? A ver Siendo sinceros No hemos ganado el dinero Porque aquí no vale ganar Se van a hacer esto lo más grande posible De aquí lo reinvertimos todo Y bueno, habéis visto las oficinas Todas estas cosas Ahí es donde por ahora va todo el dinero Que más o menos sacamos de los pedidos Va a hacer más que dinero pues toda esta experiencia ¿no? Y ahora estamos en un punto que los beneficios no es lo más importante Sino construir realmente una marca sólida Y que todo el mundo le guste Yes ¿Son vuestras joyas waterproof? Sí que lo son Pero no recomendamos a nadie que realmente se bañe en el mar El agua en el mar sobre todo por la sal Y todo lo que sea el sudor destroza las joyas Entonces destroza la plata La colección plateada es de latón bañado en plata Y las cadenas son de plata de ley Por lo que no tienen ningún problema ni con el sudor ni con el agua Luego los productos en oro Como ya sabéis el oro es muy caro Y le damos mucho micraje a nuestras joyas Como ha dicho Biel No recomendamos que se sude mucho en el agua de mar Nosotros lo hacemos yo al menos personalmente todo el verano Estuve con las joyas puestas todo el día No les pasa nada Siguiente pregunta Rutina sobre el pelo de Biel Es una poción No, yo utilizo A los de Todo lo que sea Y que sea realmente cosas que Bla, 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 ya lo tenéis Habrá más pendientes dorados Como ya habréis visto Os dejamos el link a la nueva colección de los pendientes Son una pasada Son una pasada Para vuestras novias Para vosotros Para ellas Para quien sea realmente Y nos hemos guardado esta colección Para hacer lo mejor posible Estamos contentísimos El resultado está siendo buenísimo Y... ¡Movie! ¡Movie time! ¿Cómo veis la empresa en 5 años? Yo creo que El sentimiento de comunidad Queremos que sea global Queremos realmente que Tujeis sea una marca reconocida En el mundo de la joyería Y más que joyería En todo el mundo Yo creo que la internacionalización Es el primer objetivo También Pues que La chica Tujeis Sea realmente Muy muy strong Y después En 5 años Creo que sí Vamos a tener más categorías de producto Espero Última pregunta ¿Cuál es la cosa Que los dos estáis más orgullosos De haber conseguido? Las cosas que estamos más orgullosos Yo creo que No solo es del equipo Que hemos hecho Sino también De cómo lo estamos llevando A mí me encanta La relación entre nosotros Es súper sana Que eso es dificilísimo En partnership Y sobre todo cuando empiezas Porque hay hostias Porque hay hostias Y realmente Que sea un grupo sano Y que todo el mundo Esté tan involucrado Y ver la gente con la ilusión Aquí cuando entra a trabajar con nosotros Eso para mí Es de lo que más me llena Y saber que tenemos Nuestro espacio ahora físico Pero siempre de una manera Pues que todo el mundo Esté involucrado Y que todo el mundo Realmente tenga pasión Por nuestro proyecto Justamente ayer me enviaron Una frase que me gusta mucho Y va en relación Con esta pregunta At the end of the day It's not about What you have Or even what you have accomplished It's about What you have done With those accomplishments It's about Who you have lifted up Who you have made better It's about What you have given back Es decir Que lo que hacemos Como lo utilizamos Para hacer a la gente Mejor persona Construir cosas mejores No simplemente Hacer las cosas Sino hacerlas con motivo Y poder Lift up A la gente Y a Empleados Él Yo Y que al final Ser empresario Y que te vayan bien las cosas Sin que tú realmente Te lo pases bien Y que la gente de tu alrededor Esté todo el mundo amargado Infeliz Eso no va con nosotros Lo último que haríamos Estamos en el camino correcto Y dicen que disfrutamos Sí Bueno Hasta aquí MOVIE TIME El Q&A Espero que Si tenéis más preguntas Seguid enviándolas por DM Si Lo que queráis Y Nos vemos En el siguiente vlog Del tal Que No No Con Gracias.